¿Ya conoces la nueva oferta del Centro de Educación Continua UDES? Además de los eventos interdisciplinarios y para organizaciones ya ofertados, llegan a la comunidad en general los programas de formación para toda la vida. Potencia los talentos de tus niños con Aprender Jugando. Anticípate a la vida universitaria y adelanta materias de tus carreras de interés con Camino a la U. Actualízate en tu profesión u homologa materias de pregrado o posgrado con cursos libres de homologación. Compremedico refuerza tus conocimientos para ingresar a las carreras de salud. Fórmate desde casa y a tu ritmo con nuestros programas virtuales. Si eres profesor, fortalece tus saberes, prácticas y competencias con nuestros programas de formación profesoral disciplinar. Y si eres adulto mayor, mentor te trae actividades académicas, culturales y de bienestar que contribuyen a tu bienestar e integración social. Conoce más en nuestra página web.